Hola a todas y todos, como bien sabéis estamos en el proceso de implementación del primer plan de igualdad de diputación. Entre sus acciones hay una dentro del eje de comunicación que incide sobre el necesario uso de un lenguaje en el que las mujeres y los hombres estén igualmente reconocidos. El objetivo es garantizar que en todos los servicios, secciones, departamentos, programas, incorporemos la perspectiva de género rechazando el sexismo en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquiera de sus canales de comunicación. Por ello os animamos a que hagáis uso de las guías sobre usos lingüísticos no sexistas editadas por diputación en colaboración con la Universitat Jaume I que os recuerdo que están a vuestra disposición en la intranet. Familiarizarse con los usos idiomáticos del siglo XXI es parte de un proceso. Por ello para ayudar a comprender la importancia de este tema hemos programado una sesión informativa y coloquial con María Martín Barranco, consultora, investigadora y formadora especialista en igualdad, autora de dos libros de gran éxito sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Nos dice María en uno de sus libros que normalmente no se nos educa para conocer cómo se relacionan entre sí lo que decimos y lo que somos. Algunas personas las seguiréis en directo y para quienes esto no haya sido posible podéis escuchar la conferencia o el coloquio o partes de la misma en las webs y redes sociales de diputación. Muchas gracias por vuestra colaboración y vuestro interés por mejorar cada día en el avance de un futuro de mayor equilibrio, equidad e igualdad. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con María Martín Barranco, con la sección de Igualdad de la Diputación de Castelló, que vamos a poner en marcha esta sesión para aprender más cosas sobre cómo comunicar, sobre el lenguaje no sexista, sobre el lenguaje inclusivo y muchas cosas más que vamos a ir ahí añadiendo. Así que os recibimos desde la sala de recepciones de la Diputación Provincial. De ahí esta solemnidad del decorado. En algún momento veréis que tengo a mi lado dos personas. Por una parte está Susana Segarra, que es la jefa del Servicio de Bienestar Social de Diputación de Castellón. Hola, Susana. Hola, encantada. Que han querido acompañarme aquí en la mesa. Y en el otro lado está Roberto Sánchez, que está en la comisión de seguimiento del plan de igualdad como representante sindical y que han querido acompañarme aquí en la mesa para conectar con María y con el resto de las personas que estáis al otro lado del cristal de la pantalla. Bueno, es difícil presentar a María Martín Barranco y muy fácil a la vez. Quienes trabajáis en temas de igualdad, pues supongo que alguna cosita de ellas sabéis, o muchas cosas. Porque cuando hemos programado esta sesión comentaba fuera de micro que ha sido una demanda enorme la de las personas que querían participar a través del Zoom y algunas que se han sentido un poquito decepcionadas porque no era presencial y querían venir a conocer presencialmente a María. O sea, a atestar que existe como tal. Así que muchas gracias, María, por estar ahí. Y voy a pasar a presentárosla. O si quieres saludar primero, un primer saludo informal. María. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que está ahí, a toda la gente que ha querido estar y no ha podido. Siempre es un gusto, aunque no sea de forma presencial, saber que te esperan con ganas. Y estoy encantadísima de estar aquí ocupando ese espacio simbólico que antes era solamente de hombre. Así que estoy encantada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por estar ahí. Bueno, tengo que decir que la sesión va a transcurrir como lengua vehicular en castellano. Sabéis que tenemos en Diputación de Castelló las guías de tratamiento del lenguaje administrativo no sexista en castellano y también en valencià, guía de tratamiento no sexista de lenguaje administrativo. Y que ni hay otros materiales en valencià. Pero como tenemos a María andaluza y su expertise, su manera de trabajar en lo que es la conceptualización del lenguaje es en castellano, pues transcurrirá en castellano. Bien, voy a hacer un resumen breve, pero con sustancia, de cuál es la trayectoria profesional de María Martín Barranco. Ella es consultora, investigadora y formadora especialista en igualdad. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Posgrado de Especialidad en Intervención Social con Perspectiva de Género. Especialidad experta en medios de comunicación, conflictos y derechos humanos, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, tiene una especialidad profesional como es la de la evaluación del impacto de género y revisión y redacción de textos con lenguaje inclusivo, análisis, etc. Tiene además una especialidad universitaria en la intervención social con enfoque de género. Y centra la investigación en lo que es la importancia y el efecto de la implementación del impacto de género en los medios de comunicación y en el uso de redes sociales como herramienta de pedagogía de la igualdad. Tiene una experiencia de muchos años ya, 15 como poco, conformadora en diversas áreas de estudios de género para organismos públicos como ayuntamientos, diputaciones, institutos y centros de la mujer, Instituto de la Mujer en España, INMUJERES México, INMUJER Venezuela, federaciones y asociaciones sindicales y empresariales también. También para grupos políticos, judiciales y de la sociedad civil en España y Latinoamérica. Tengo que decir también, ya que es diputación que organiza esto, que la municipalidad es algo que no le resulta ajeno porque son más de 30 ayuntamientos de toda España en los que ha colaborado ya María Martín de una forma u otra en lo que es el desarrollo de planes de igualdad, formación, etc. También desde 2012 colabora de forma permanente en la formación en igualdad de fuerzas y cuerpos de seguridad como Guardia Civil y Policía Nacional a través de la Academia Especializada en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ABEFOR Formación. Trabaja también para y en colaboración con asociaciones de mujeres en España y México. Ha sido jueza del primer Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres en este país, en México. Ha sido elegida como una de las mujeres y hombres que inspiran a Europa en 2014 por el European Institute for Gender Equality. También nominada a los Premios de Internet 2014. Es docente y conferenciante en diversas universidades españolas y mexicanas. Es representante en España de Amán Mujeres Abrazando México. Para el Instituto Canario de Igualdad ha realizado formaciones para la comunicación con enfoque de género. Ha trabajado sobre implementación en el Pacto de Estado para las Administraciones Locales. Así podía continuar mucho y ya sabemos que siempre es esa duda de contar la trayectoria profesional de las mujeres y parar en alguna forma. Y está aquí también porque la conocéis en muchos aspectos como articulista y tertuliana en diversos medios de comunicación. Y después porque desde hace unos años publicó un libro, ni por favor ni por favor, a que lo tengo aquí. Y después vino Mujer tenías que ser, que la lanzó al streaming, a todo lo que es el gran público. Y bueno, tenemos ocasión de hablar de estos libros y hay que decir que este año, en 2021, pues ha sido publicada por el Consejo Insular de Menorca una guía suya para familias de chicos y chicas jóvenes respecto a distintos aspectos de violencia de género. María, si quieres añadir algo que yo me haya pasado y que quieras destacar. Si no, pues esa es la pincelada de María Martín. Muchas gracias. Yo creo que como resumen de la trayectoria está fenomenal. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Pues, ala, hablamos de mi libro. Bien. Pues para que María tome la palabra, hay un compañero, Vicente Rubio, que él trabaja en comunicación interna y además es experto en datos abiertos aquí en Diputación de Castellón, que se va a tener que marchar pronto. Y como periodista que también es, pues, ha puesto en común conmigo una pregunta para lanzarla aquí y que María de Aillo ya empiece a tirar de los hilos. Una vez que terminemos la charla, pues las personas que estáis aquí detrás, saludo a todas las que os puedo ver en pantalla, tendréis oportunidad de plantear vía chat o con el corte de voz aquellas cosas que queráis que pongamos en común. Vicente. Buenos días, buen día, Ana. Saludo a todas y especialmente a María Martín, que voy a tener el privilegio de estar con ella, de escucharla, pero por poco tiempo. María, lo siento, tengo que ocuparme de otras cosas y aprovecho la ocasión para decir que la Diputación se ha adherido al Open Data Charter, esa carta internacional donde se nos exigen una serie de valores para poder publicar datos abiertos a través de nuestros portales, pues bueno, para que sean visibilizados por todo el mundo. A ver, me comentó Ana la posibilidad de participar contigo en esta charla y poder situar un poco en contexto lo que sería la charla o coloquio, la conferencia coloquio. Yo voy a lanzar una pregunta que a mí me suscita, el lenguaje inclusivo. No sé si para meternos en contexto, pero luego a partir de ahí tú ya ofrecerás o darás tus opiniones. María, a mi entender, bueno, hablando del lenguaje inclusivo, pues pienso que se mezclan cuestiones que son morales, batallas políticas, incluso en la propia normal evolución del lenguaje, como se refiere en la propia sociedad en la que avanza y en la que al mismo tiempo se suscita algo de polémica sobre este asunto. A veces los ciudadanos y las ciudadanas no entendemos el porqué de esta medida o nos parece que se impone, digamos, una lógica sin explicación alguna, fuera de las preferencias políticas de un determinado sector de la población, María. Pero bueno, admitiendo que la lengua está en constante evolución, y creo que es así, y que no podemos negarlo, ni muchísimo menos, y que las discusiones sobre la evolución de la lengua son totalmente normales y habituales, pues podemos decir que el lenguaje inclusivo atiende a cómo se organiza la sociedad. Es cierto, María, es decir, el lenguaje inclusivo da respuesta a cómo se organiza la sociedad, pero por todo esto, María, también me gustaría que me explicaras un poco la razón principal o el fundamento de por qué aparece el lenguaje inclusivo. De hecho, el empleo de este lenguaje en los medios de comunicación no está muy extendido. Yo conozco que muchas federaciones de asociaciones de prensa, incluso medios de comunicación, pues tienen su propio manual de estilo, incluso manual de estilo en el que se incluye, valga la redundancia, el lenguaje inclusivo. Pero entiendo que no está muy extendido. Pero bueno, la razón principal por la que hoy estoy aquí es precisamente si ese lenguaje obedece a la evolución de la propia sociedad, es decir, cuál es esa razón principal o fundamento por la que aparece. Y bueno, a partir de ahí ya te escucharé esa respuesta y creo que ya nos metemos todos en contexto para poder escuchar tu charla. Gracias por todo y espero pues tu respuesta. Bueno, pues estoy de acuerdo en un montón de cosas de las que has dicho. Estoy de acuerdo en que en ocasiones por la sociedad se ve como una imposición. Estoy de acuerdo en que tiene que ver con la evolución de las sociedades y la evolución de la manera en la que se habla en ellas. También estoy de acuerdo en que en ocasiones puede ser un debate político. Y estoy de acuerdo en todo eso porque el lenguaje es una herramienta eminentemente humana y la participación humana es eminentemente política. Todo lo que hacemos es política, aunque tengamos la inercia de pensar que la política es solamente lo que hacen lo que hacen los partidos. La política la hacemos todas las personas durante todo el tiempo. En ese sentido político, en el sentido de que la ciudadanía participa en la acción pública y quiere intervenir en la manera en la que la cosa pública se desenvuelve, en ese sentido el lenguaje inclusivo es más político que quizá ningún otro aspecto. ¿Por qué más? Pues porque no hay nada que podamos hacer en la política esté entendida en un ámbito extenso o en un ámbito restringido sin palabras. Yo creo que la reivindicación del lenguaje no sexista y del lenguaje inclusivo llega desde la toma de conciencia de la profunda importancia que tiene el lenguaje en la evolución de las sociedades, en la manera en la que construimos el mundo, no solamente cuando lo contamos, sino cuando lo pensamos. Y desde ese reconocimiento de la importancia del lenguaje y de su valor fundacional de las sociedades, es desde el que el feminismo hace una propuesta para trabajar en todos los campos, como siempre, pero para trabajar no solamente de la persona hacia afuera, sino desde la conciencia de la persona, desde el momento en el que se crea el pensamiento, hasta la manera en la que se traslada. No es lo mismo contar que la sociedad está compuesta de mujeres y hombres que contar que la sociedad son hombres, en el sentido de hombre que le da la Real Academia del Ser Racional, Varón o Mujer, porque ahora tenemos un montón de información y podemos saber que hay mujeres y hombres, pero cuando yo hago investigación histórica, si solo veo hombres y a las mujeres no me las nombran, yo no sé si había o no había, porque todo está condicionado por el marco conceptual que genera la palabra. Hemos creado un marco en el que lo masculino es lo que se identifica con lo humano y eso se traslada no solamente a la manera en la que contamos las cosas, sino que se traslada también a la manera en la que pensamos el mundo que queremos. Y entonces se piensa en un ser racional, varón o mujer, pero está identificado con un varón. Y se hacen pruebas en medicamentos y esos medicamentos se prueban en hombres porque probarlos en mujeres es más costoso y se ponen a la venta en el mercado y se han probado en seres humanos, pero solo se han probado en hombres. Y cuando tienen efectos secundarios, salvo que sean medicamentos específicos para mujeres, tienen más efectos secundarios en las mujeres y los que se retiran del mercado mayoritariamente son por los efectos secundarios de las mujeres. Porque no se habían probado en ellas, pero se dice que se han probado en humanos. O sea que ya no es solamente, como se suele pensar, una cuestión de vocal. Porque cuando se dice lenguaje inclusivo la gente piensa en el desdoblamiento continuo, ciudadanas y ciudadanos, españolas y españoles, y no es eso. La importancia del lenguaje es porque condiciona la manera en la que vemos el mundo. Así que ahora necesitaríamos trasladar que lo que a veces en política, en la política como oficio, vamos a decir, se interpreta como lenguaje inclusivo, es solamente una forma de simplificar lo que en realidad pedimos cuando pedimos que se utilice lenguaje inclusivo, que no es otra cosa que el que las mujeres pasemos a formar parte del marco conceptual del mundo. No solo en la forma en la que contamos las cosas, sino en el fondo. Que se piense en nosotras desde que se empieza a planificar una manera de hacer política, una manera de construir las ciudades. Si en el lenguaje no estamos, no podemos estar en el pensamiento. Porque el lenguaje y el pensamiento son indisolubles. Entonces, una sociedad que no tiene en sus palabras a las mujeres, es una sociedad que no está pensando en las mujeres. Esa es la importancia del lenguaje inclusivo, al menos para mí. Y a partir de ahí, pues podríamos hablar de cómo llevarlo a la práctica para que resulte sencillo, para que no produzca rechazo, no porque tengamos que ir con cuidado y tengamos que estar siempre atendiendo a no molestar a nadie, que es el mandato que hemos tenido siempre las mujeres, ni muchísimo menos, sino porque también tenemos que ser muy conscientes, mucho, de que cuando la gente se queda con la forma, se está fijando solo en la forma y se queda trabada en la forma en la que cuentan las cosas, se olvida del fondo. Ese es el gran problema o ese es el gran reto al que nos enfrentamos ahora quienes promovemos el lenguaje inclusivo. Destruir todos los estereotipos que se han creado alrededor. No se puede utilizar, no es fluido, va contra la gramática, destruye el lenguaje, va contra la economía del lenguaje, es innecesario, es ridículo. Tenemos que, desde la conciencia y desde el aprendizaje, mostrar al mundo que hay una forma de contar las cosas, que puede ser correcta, que puede hacer que tu mensaje se traslade a la perfección, que no se haga aburrido, que no se haga incomprensible, que no te puedan ridiculizar, porque muchas personas temen utilizar lenguaje inclusivo porque piensan, en cuanto digan ciudadanas y ciudadanos, quien está enfrente va a pensar, ¡guau!, ya está con lo del lenguaje inclusivo y desconectan. Pero también puedes decir, la ciudadanía española considera que, no las ciudadanas y los ciudadanos españolas y españoles, es que nadie ha dicho que se diga eso, es que nadie ha dicho que eso sea lenguaje inclusivo, es que se ha tomado la broma por lo que el lenguaje inclusivo es. La ridiculización por lo que el lenguaje inclusivo es. Y se ha confundido, creo que de manera premeditada, una herramienta con la totalidad. Se ha tomado la parte, se ha hecho creer que eso es el todo, y claro, nadie quiere que se rían de ella o de él cuando está hablando, nadie quiere importunar a quien está leyendo un mensaje, una noticia, tú quieres que todo se traslade de manera fluida, de manera concreta, de manera certera, de manera correcta. Yo creo que el mensaje novedoso, novedoso desde que lo llevamos diciendo en los años 80, pero que parece que sigue siéndolo, es que el lenguaje inclusivo puede ser todo eso, puede embellecer la lengua, puede hacerla concreta, puede hacerla mejor, no la va a destruir. Pero incluso si hubiera que hacer algún pequeño cambio forzado, en comparación con el beneficio, tampoco sería tan grave. Esa resistencia es tremenda a decir presidenta, pero si presidenta está recogido en el diccionario desde 1803, 1803 estaba presidenta en el diccionario, y todavía tenemos a Troglodita diciendo, en sedes parlamentarias, señora presidente, que eso sí que es incorrecto gramaticalmente. O sea que al final se le achaca el lenguaje inclusivo, que es político, pero el lenguaje no inclusivo también es político. Y se nos dice que queremos ideologizar el diccionario cuando en realidad lo que queremos es purgarlo, decir, ideologizarlo de su ideología machista, que como se nos ha hecho pasar por neutra, se nos olvida que está omnipresente. No sé si quieres decirme algo, porque yo estoy aquí, habla que te habla. Si te genera alguna duda o hay algo que no he respondido, dímelo con toda tranquilidad. Comparto al 100% lo que estás diciendo, María. Efectivamente, a veces tendemos a dar esa visualización de que una parte significa el todo completamente y creo que nos equivocamos en ese aspecto. Otra parte de esa pregunta, María, era la de los medios de comunicación. Ya he comentado antes, yo no sé si estamos invadiendo el terreno de la charla de María, pero sí que me gustaría incidir en ese aspecto. Y es que a pesar de esos manuales de estilo que hacemos, o libros de estilo que hacemos los periodistas, tanto las federaciones como los propios medios de comunicación, pues resulta que en la prensa es donde menos se utiliza ese, por lo menos lo que yo leo, María. No sé si tendrás esa misma opinión al respecto. Y ya los dejo. Muchísimas gracias, María, por tus respuestas. Ana, saludos cordiales y enhorabuena por esta charla. Bueno, sí que a la prensa le cuesta en general, pero yo creo que porque se tienen muchas resistencias personales desde el primer momento. Yo acabo de terminar una formación para el personal de la radiotelevisión canaria y cuando han visto algunos trucos y en la práctica hemos cogido un corte de radio o de televisión y hemos dicho, vamos a traducir de sexista a no sexista este lenguaje. Y era tan sencillo, era tan sencillo cambiar una palabra. Lo que pasa es que a veces no es solamente cambiar una palabra por otra, que es lo que se intenta hacer, sino pensar en otra manera de contarlo. Y para pensar en otra manera de contarlo, tienes que entender el por qué es necesario. Queremos llegar a la fluidez en la utilización del lenguaje inclusivo sin haber pasado por dos pasos previos, que son la toma de conciencia de la necesidad y la práctica de la herramienta. O sea, queremos decir, yo quiero usar lenguaje inclusivo, abrir un libro que te diga cambia esto por esto y ya lo estoy haciendo. Y tenemos que aprender a pensar el mundo de otra manera para poder contarlo de otra manera. En mi experiencia, y aunque hoy por hoy no se hace, en cuanto se toma esa conciencia resulta muy sencillo y el cambio es muy evidente. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, muy, muy pequeño y muy, muy, muy radical por óptimo en su consecuencia o en la manera de transformar. Y es cambiar en deporte, cuando se habla de deporte y deporte femenino, hablar sistemáticamente de deporte masculino y deporte femenino. La selección española masculina y la selección española femenina. Ese cambio tan pequeño produce un cambio en el marco conceptual tremendo porque de pronto toda una generación de niñas y niños aprenden que no está el deporte y el deporte femenino, la literatura y la literatura femenina. Que hombres escribiendo de sus cosas hagan literatura universal y mujeres escribiendo de las cosas del mundo hagan literatura femenina es de traca. Con el deporte pasa igual. Se habla de deporte y de deporte femenino. No, hay un deporte y lo pueden hacer mujeres y lo pueden hacer hombres. Di deporte femenino, di deporte masculino. Hemos hecho la prueba en institutos, en coles, dándoles noticias para que después te cuenten o te interpreten y la diferencia, la manera en la que entienden la noticia cuando hablas de deporte masculino y deporte femenino, por ejemplo, es brutal. Si hiciéramos eso sistemáticamente estaríamos cambiando el marco conceptual y yo creo que tampoco es una cosa que cueste implementar, no necesitamos financiación europea, solo necesitamos la decisión de una persona que esté ejerciendo la redacción, sea una mujer o sea un hombre, que de pronto al hacer sus noticias diga deporte masculino y deporte femenino ya, no se necesita nada más. Es que son medidas muy fáciles de implementar cuando se tiene esa conciencia. Así que yo creo que la prensa lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, leer ni por favor ni por favoras si quieren y si no que lean otra cosa, pero que entiendan que el lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista son muy sencillos cuando se ha tomado conciencia de para qué se necesitan, de cómo puede mejorar su trabajo, de cómo cuando estás contando el mundo puedes contarlo a media hablando solamente de una mitad del mundo o contarlo en su totalidad hablando de toda la sociedad. Así que si hay por aquí alguien que se dedique a la comunicación pues ya lo sabéis, que de verdad que no es tan difícil. Yo siempre estoy abierta a que la gente me pregunte. Me paso la vida respondiendo a dudas. Tengo que poner no sé qué, tú cómo lo dirías. A veces es complicado, necesitas darle una vuelta, no te sale de inmediato porque estamos desaprendiendo y aprendiendo, pero con la suficiente práctica se puede hacer. María, yo quería ahora, antes de pasar al extremo... ¿No te oigo? Ahora sí. Ahora me escuchas. Vale, es que el micro no tiene lucecita LED y entonces tengo que hacer ahí ensayo. Bueno, María, es que yo te escucho y, claro, empatizo tanto, son tantos años de estar trabajando en esto que, bueno, pues es estupendo. Porque sabemos, como bien ha dicho María, desde los años 80 ha habido precursoras, como fue Eulalia Lledó, que estuvo empezado con un montón de programas sobre lenguaje, Álvaro García Meseguer, un montón de profesionales de la lingüística, gente que ha estado trabajando desde ahí y luego desde otras ciencias sociales y desde otros campos. Y como tú bien estás explicando, cuando dices, es que estás contando el mundo, yo digo siempre, es que estamos en el siglo XXI y quien no quiera ver eso, de la misma manera que hemos incorporado el lenguaje de la tecnología y cualquiera sabe decir la palabra tweet o Instagram y ha entrado el inglés como lengua franca y nadie se ha arreglado las vestiduras, sin embargo, María, ¿por qué crees tú que las personas que no tienen formación específica en igualdad, ni un interés, ni una sensibilidad especial, se enganchan siempre tanto con lo del lenguaje, les pone tanto esto del lenguaje que es a lo primero a lo que se lanzan? Pues porque cambiar la manera en la que hablas necesita cambiar la manera en la que piensan y cambiar la manera en la que piensan no es sencillo. A nadie le gusta darse cuenta de que está discriminando al hablar porque al final estamos hablando de discriminación. Esa es la realidad. Cuando estamos hablando de un lenguaje sexista o cuando estamos hablando de un lenguaje no inclusivo y si queréis ahora os explico por qué siempre hago tanto énfasis en las dos cosas o en los dos conceptos y por qué pienso que no son lo mismo y nos perjudica el que se entremezcle en esos dos conceptos, pensar que estás discriminando en algo que estás haciendo todo el día no es sencillo. Yo cada vez que escucho la palabra coñazo se me ponen los pelos como escarpia, pero es una palabra que yo he estado diciendo muchos años de mi vida. Darte cuenta de cómo utilizas expresiones que son discriminatorias para las mujeres, para colectivos que han estado en situación de discriminación bien por su discapacidad, bien por su origen étnico, social, por lo que sea, por su orientación sexual, da igual. Cuando tú te das cuenta de que dices he estado trabajando o trabajo con una negra y que lo has estado diciendo 30 años de tu vida, te quieres morir de la vergüenza, pero hablar de una manera diferente requiere sí o sí pensar de una manera diferente y es muy cómodo dejarte llevar por lo que sabes hacer, quedarte en ese espacio en el que la sociedad valida lo que dices, porque hay algo que no se nos puede olvidar y es que cuando estamos hablando de lenguaje no sexista, de lenguaje inclusivo y lo ponemos en práctica y además hacemos activismo con él, la gente se te tira el cuello y no siempre te apetece y no siempre te lo puedes permitir, porque hay gente que va a un tribunal de oposición y le dicen no puedes utilizar lenguaje inclusivo o que presenta una tesis doctoral o que presenta un TFM o un TFG y le dicen se penalizará la utilización del lenguaje inclusivo y tienen su tesis o su trabajo terminado y te llegan, echas un mar de lágrimas diciendo y ahora qué hago yo con esto que me van a quitar punto y te aseguro que cuando se hace bien lo pasan y nadie lo nota porque el 90% de la población identifica el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo con lo que la Academia de la Lengua Española llama el desdoblamiento y en el momento que no desdoblas pasa inadvertido cuántas veces he desdoblado yo en esta más de media hora que llevamos hablando ¿habréis desdoblado una o dos veces quizás? y estoy utilizando lenguaje inclusivo ¿me estáis entendiendo? agradecería un movimiento de cabeza a las que estáis por ahí en casa bien, me estáis entendiendo ¿no? tampoco ha resultado tan difícil que es cierto que se necesita práctica sí entonces la gente no toma conciencia porque no ve la necesidad y por eso produce rechazo pero hay otro motivo muy importante Ana, no se me ha olvidado la pregunta aunque parezca que divago y un motivo muy importante es que todas las instituciones que ideológicamente están en contra de la igualdad en general se han posicionado de manera expresa en contra del lenguaje inclusivo y además lo han hecho con supuestos argumentos neutrales que no neutros se posiciona la Academia Española de la Lengua en el caso de la lengua española se posiciona la RAE en contra del lenguaje inclusivo con unos argumentos que darían risas si no te dieran ganas de llorar como que ahora vamos a tener que decir miembro a los brazos y miembro a las piernas como si alguna vez en la vida hubiéramos propuesto eso y es muy cómodo alinearse con el poder es sencillísimo alinearte cuando quien desde arriba te da las instrucciones de cómo tienes que hacer las cosas cuando desde el poder se te dice que lo que estás haciendo está bien y que lo que se te pide está mal no tiene ningún motivo para hacer el esfuerzo le han dado la excusa completamente perfecta también tengo que decir que cualquier cosa que yo diga para la lengua española que es mi lengua madre y por lo cual la lengua sobre la que trabajo en mis investigaciones pero hay algo en lo que concuerda todo el mundo que trabaja en lenguaje inclusivo lo haga en la lengua que lo haga lo primero es que la utilización de un lenguaje que no discrimine o de un lenguaje que discrimine siempre es una cuestión ideológica y después que puede que las herramientas sean diferentes pero las herramientas quiero decir en castellano se utiliza el masculino genérico como una de las principales herramientas de discriminación a través del lenguaje puede que en otra lengua se utilice algo que no sea el masculino genérico igual hay una herramienta que discrimine hay una lengua que discrimine a través del femenino genérico no estamos hablando solo de masculino y femenino estamos hablando de las consecuencias y eso es común a todas las lenguas si la consecuencia de utilizar la lengua sea la que sea de una manera determinada es que estás invisibilizando que estás jerarquizando que estás subordinando y que no estás rompiendo el marco conceptual que te llega establecido como normal desde el poder desde las sociedades de la cultura entonces ese lenguaje está discriminando y da igual por qué mecanismo lo haga da igual que sea el masculino genérico da igual que sea el femenino plural si hay como consecuencia una invisibilización una subordinación una jerarquización y un una una no ruptura vamos a decir del marco conceptual hegemónico entonces ese lenguaje es discriminatorio y me da igual que sea chino mandarín que sea valencià que sea català que sea valego que sea osquera que sea francés que sea lo que sea así que vamos a estar atentas a las consecuencias de los idiomas que hablamos cuando estamos hablando estamos discriminando estamos subordinando estamos jerarquizando estamos haciendo que se perpetúe el marco conceptual pues entonces estamos utilizando un lenguaje sexista y discriminatorio ya está hay que cambiarlo la gente nos dice que el masculino genérico pues en no sé qué idioma no hay masculino genérico y la sociedad es machista que quieres que todo el mundo discrimine igual que discriminamos cuando hablamos en español pues ya solo faltaría bueno yo creo que ha quedado muy claro con tu explicación y eso retomamos el lenguaje con tu libro con lo que nos contaste ni por favor ni por favor pero también con ese otro título de la siguiente volumen que es mujer tenías que ser ¿no? porque esto que tú estás contando tiene que ver también con bueno ya están aquí las del lenguaje como bien explicabas al principio y nos encontramos todavía con esa vacilación de algunas personas de algunas mujeres que les cuesta denominarse en femenino que siguen prefiriendo llamarse a ellas mismas jefe arquitecto médico porque piensan que eso tiene más prestigio que decirlo en femenino ¿cómo ves tú que está evolucionando esto? ¿se ha quedado parado? bueno cuando yo yo estudié derecho y yo estudié derecho del año 88 al año 92 porque ya tengo una edad y cuando yo estudiaba derecho la polémica era si queríamos que nos dijesen si cuando terminásemos la carrera en nuestras tarjetas y vamos a poner abogada o abogado eso ya casi no se discute ahora la excepción es que una mujer ponga abogado o abogada se ha normalizado pero todo todo esto cuando hablamos de a ver como lo a ver como lo digo sin que suene a reproche porque a mí yo no reprocho que una mujer no me gusta pero yo no reprocho que una mujer sienta que que se la desprestigia si se la nombra en femenino porque es lo que nos han enseñado a través del lenguaje a través de mecanismos lingüísticos nos han enseñado que no tenemos derecho a ser nombradas nada más que en contadas ocasiones nos han contado que la forma de participar del universo de lo humano del prestigio es nombrarse en masculino y que nosotras solo servimos para hablar de nuestras cosas y para hablar de lo nuestro porque al final el masculino genérico lo que te está diciendo es para hablar de lo humano tienes que hablar en masculino y para hablar en femenino solamente puedes hacerlo si estás hablando de mujeres y por eso escuchamos a escritoras que están hablando de ellas en femenino cuando hablan de su proceso de escritura personal pero cuando quieren hablar de su obra dicen yo mismo como escritor y a mí eso me hiere profundamente pero yo lo puedo entender porque es lo que nos han enseñado a hacer nos han enseñado que cuando hablamos en femenino estamos hablando solo de cosas de mujeres y queremos participar del prestigio porque nos cuesta mucho que nos reconozcan así que yo entiendo que haya mujeres y me las encuentro todavía mujeres que dicen no, es que yo no quiero que me digan ingeniera yo no quiero que me digan arquitecta me pasa mucho bastante más en profesiones científicas o en profesiones que tienen que ver con la ciencia la ingeniería la tecnología pero también me encuentro a muchas técnicas de igualdad que me escriben para pedirme un taller una conferencia o para pedirme un consejo sobre el lenguaje inclusivo y me firman como técnico de igualdad digo primer consejo nómbrate en femenino porque se convierte en un hábito o sea nombrarte en femenino hace que sientas que lo que tú haces tiene importancia y al final consiste en que tenemos que ser conscientes de que no es la letra la que nos da el prestigio somos nosotras las que cargamos de contenido a nuestra propia letra las que decimos si me nombro en femenino con orgullo estoy siendo un referente para otras mujeres porque no es lo masculino lo que me da prestigio soy yo y en mi esfuerzo pero ¿qué pasa? y a mujer tenías que ser trabajo mucho sobre esa idea ¿cómo se produce el proceso de desempoderamiento? las mujeres no nos hacemos desempoderadas nos van desempoderando con el paso del tiempo a través de mecanismos lingüísticos en primer lugar pero no tenemos nada más que pensar como un proceso biológico que dura una parte enorme de nuestra vida que empieza prácticamente en la niñez en algunos casos y que llega hasta la madurez como es la menstruación lo llamemos estar mala y nos quedemos tan tranquilas estar mala un proceso biológico de un cuerpo femenino sano lo llamamos estar mala y lo llamamos estar mala en castellano se le llama con una expresión parecida en inglés se llama con una expresión parecida en francés pero ¿qué estamos diciendo de nosotras mismas? empezamos todo un proceso de desempoderamiento que aprendemos con los mecanismos de la gramática de la lengua el masculino va delante del femenino que yo siempre digo el burro delante para que no se espante después aprendemos aprendemos que si hay un solo hombre tenemos que ceder nuestro espacio simbólico para nombrarlo aunque haya 99 mujeres y un hombre la gramática te dice que tienes que hablar en masculino cuando nos dicen que hagamos eso mismo en el espacio físico ya hemos aprendido que es lo normal ya hemos naturalizado que no tenemos espacios propios nada más que para cuando son en cosas nuestras entonces ese proceso de aprendizaje necesita desaprender y aprender de nuevo para poder nombrarte en femenino de una manera consciente de una manera constante y de una manera empoderada necesita ser consciente de que lo femenino no es solamente el equivalente de ser de una manera por eso el libro se llama mujer tenías que ser sino que lo femenino gramaticalmente hablando también puede participar de una manera de hacer el mundo de construir el mundo que no somos algo concreto e inmanente que está ahí en fijo no somos la mujer ahí en abstracto como Jax vuelve el hombre es la única expresión el anuncio aquel quienes tengáis cierta edad o acordaréis de las pocas veces que se utiliza el hombre así como una cosa abstracta es esa el resto del tiempo son los hombres haciendo cosas y nosotras somos la mujer ahí como si fuéramos intocables nos ponen en el pedestal para tirarnos de la patada si hace falta entonces yo creo que la cuestión es esa que tenemos que ser conscientes de que los femeninos también forman parte de los genéricamente humanos como Celia Amorov decía también se ha convertido lo masculino en los genéricamente humanos tenemos que tomar conciencia de que las mujeres también formamos parte de los genéricamente humanos y en este sentido para esas mujeres que no se nombran en femeninos yo pido solamente no a ellas sino al resto de quienes tenemos conciencia de que quizás sería mejor que se nombraran en femenino yo creo que les pediría a todas esas nos pediría a todas que no juzguemos de una manera peor a una mujer que se nombra en masculino que a un hombre que nombra a las mujeres en masculino porque tendemos por esos mandatos patriarcales que interiorizamos tanto a decir y lo peor es que lo hace una mujer no, no es peor es igual de malo es tan malo como pero no es peor porque lo haga una mujer no hay nada peor lo malo será el hecho pero no hay nada peor porque lo haga una mujer así que vamos a empezar a decirle a todos los señores que nos nombren en femenino vamos a empezar a decir a las instituciones lingüísticas que tenemos derecho a ser nombradas en pie de igualdad y con eso en dos o tres generaciones muy rapidito yo estoy completamente segura de que empezaríamos a nombrarnos porque nos enseñan la gramática en el cole nos enseñan a hablar en el cole nos dicen cómo nombrarnos en el cole si nos dijeran que el masculino es específico igual que el femenino ahí se habría acabado la polémica estaríamos unas cuantas carcas que se nos escapa el masculino genérico pero en dos o tres generaciones nos habrían relevado le han quitado la tilde al solo le han quitado la tilde al guión han cambiado las preposiciones las conjunciones cambia todo en la gramática y no hay drama nadie se entera hay quien sigue en la academia poniéndole la tilde al solo y dicen que es como reivindicación y nosotras no podemos reivindicar anda hombre mira he dicho anda hombre en lugar de decir anda mujer hasta las expresiones estas están en nuestra contra ahora me ha tocado el micro sin led bueno vale María si te parece vamos a abrir algún el chat porque lo voy leyendo yo tengo enfrente a Fran que es el que está gestionando esta sesión Zoom entonces todas las personas que estáis ahí en el chat que queráis tomar la palabra pues de alguna manera Fran tuvo a tener que ser quien le dé entrada porque lo estamos viendo en el texto no lo hemos podido recoger para planteárselo a María y creo que va a ser mejor hacerlo de manera oral así que adelante bienvenidas porque veo casi todo caras de mujeres en el chat bienvenidas a todas y esas preguntas que bien habéis escrito antes o las que os hayan surgido ahora pues podéis pasar a plantearlas así que ¿quién empieza? María ¿me oyes? Sí, perfectamente quería preguntarte porque tú has estado hablando durante tu charla todo el rato de lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo ¿nos puedes explicar por qué hablas de esos dos conceptos? Pues sí al principio se hablaba en general de lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo y era para referirse al lenguaje en el que se promovía la no discriminación de las mujeres en realidad en un principio se empezó a hablar de lenguaje inclusivo y era exactamente lo mismo que hablar de lenguaje no sexista pero cuando se ha avanzado en la en la toma de conciencia de la importancia de la importancia del lenguaje como herramienta de cambio además de a las mujeres ha habido colectivos que se han unido a este trabajo a favor de la no discriminación en el lenguaje para utilizar la lengua como una herramienta de igualdad así que cuando yo hablo de lenguaje no sexista me estoy refiriendo a la herramienta y a los mecanismos que se utilizan para hacer a las mujeres presentes en el discurso no subordinadas no jerarquizadas y parte de ese marco conceptual de lo genéricamente humano cuando hablo de lenguaje inclusivo añado a ese lenguaje que que ya de por sí debería de no discriminar a las mujeres porque es como un paso previo o un paso posterior perdón de toma de conciencia pues cuando estamos hablando de un lenguaje que trata de una manera igualitaria y no discriminatoria a personas que tienen otras procedencias raciales étnicas a las personas con discapacidad cada cada colectivo ha ido desarrollando una herramienta que considera adecuada para nombrar a su propio colectivo entonces cuando estamos hablando de colectivos minoritarios en la sociedad y no de las mujeres que somos la mitad de ellas cuando estamos hablando de esos colectivos minoritarios o en situación de discriminación tradicional y buscamos herramientas para incluirlos en ese caso es cuando yo hablo de lenguaje inclusivo ¿qué pasa? que cuando se ha puesto de moda vamos a decirlo así hablar de ello que no saber de lo que se habla hay también alguna distinción cuando se ha puesto de moda hablar de lenguaje inclusivo pues como a la gente ya se le había pegado a la oreja la tontería esta que dice la RAE de que el lenguaje inclusivo es cambiar la O por una A o poner todo el rato una O y una A pues entonces hay quien se apunta al lenguaje inclusivo y a la tontería de la O y de la A pues le sigue sumando vocales como si eso ya produjera la inclusión automáticamente pero ninguna letra produce la inclusión ninguna palabra produce la inclusión lo que produce la inclusión es el desarrollo del mensaje y la consecuencia de ese mensaje entonces tú puedes ser una persona que está utilizando el lenguaje inclusivo para un colectivo pero que esté siendo sexista y te voy a poner un ejemplo tú puedes decir por ahí he visto que preguntaban por la A me voy a meter en el charco de cabeza tú puedes decir las coja los cojo y les coge pues está siendo absolutamente discriminatoria porque se les dice personas con coger no tienes que estar poniendo vocales porque lo que está haciendo al decir los cojo o las coja o les coge es identificar a la persona con el total de su discapacidad de nuevo tomas la parte y la haces pasar por el todo es una forma de discriminación las personas con discapacidad han pedido que se las llame personas con discapacidad pues de las personas con discapacidad poner vocales no elimina la discriminación el diccionario en su definición de matrimonio en su primera excepción dice unión legal de un hombre y una mujer dice uy bueno aunque pone al hombre delante según las normas gramatical pero dice oye nombre al hombre nombre a la mujer pues que bien ¿no? en su segunda sexista no parece en su segunda excepción en algunas legislaciones lo estoy diciendo de memoria podéis que cambie alguna palabra pero la idea es en algunas legislaciones unión legal entre personas del mismo sexo ¿a qué viene discriminar jerarquizar y subordinar a las personas del mismo sexo que contraen matrimonio poniendo una primera excepción de lo normal y una segunda de la gente rara? no se podría haber ya que se incorporaba al diccionario haber hecho una definición no sexista e inclusiva que dijera unión legal entre dos personas con consecuencias de esto 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 y lo otro entonces en el caso de la definición de matrimonio la primera definición es no sexista pero nos damos cuenta de que si es discriminatoria y no inclusiva cuando vemos la segunda excepción y nos damos cuenta de que están jerarquizando subordinando a las personas del mismo sexo y eso pasa todo el tiempo cuando estamos hablando cuando estamos contando la realidad el otro día estaba viendo estadísticas de llamada al 112 y estadística de llegada de personas migrantes a la península y a las islas canarias y decían han llegado no sé cuántos hombres no sé cuántas mujeres no sé cuántos niños y no sé cuántos bebés aparte de que niños podrían ser niños y también podrían ser niñas vamos a sobreentender que lo utilizaban como genérico sistemáticamente el orden de aparición como en las películas por orden de importancia la actriz principal con el letrero más grande y la primera en los créditos pues en los créditos de las estadísticas y de dos lados igual primero el hombre después la mujer después niñas y niños después ya bebés que son como ¿por qué ese orden? ¿por qué no utiliza por ejemplo un mecanismo numérico y dice bueno pues siempre voy a poner primero quienes lleguen más si en una patera han llegado 50 mujeres y dos hombres pues pongo primero a las mujeres y después a los hombres por ejemplo a nadie se le ocurre así que con el lenguaje no sexista y con el lenguaje inclusivo pasa igual no sexista el que nombra a las mujeres inclusivo el que hace visible y nombra otras realidades que han estado normalmente en situación de discriminación y aseguraros y esto recordarlo siempre por favor que no se arregla acumulando vocales porque no es cuestión de vocales bien Fran ¿das paso a alguna otra persona que esté en el chat que quiera hacer preguntas? quien quiera hacer la pregunta que levante la mano haga una señal y activa el micro a ver ahora mismo hay 15 personas participando hay alguna que se lanza de las que habéis puesto en el chat alguna cosa ahí veo una mano hay una mano sí María Martín Mari te tenemos que llamar ¿no? Meri 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 perdón yo tengo una amiga que se llama Meri también y me hace gracia porque nunca sé cómo escribirlo no a mí me puedes decir María con toda tranquilidad a mí la gente me llama como quiere no tengo problema con eso no mira yo es que es a ver si me ayudas porque en el combate este de el lenguaje inclusivo lenguaje no textista y todo eso bueno a mí me pilla por la parte feminista y me pilla también por la parte de las personas con discapacidad o sea que tengo ejemplos en los dos espacios entonces la pregunta mía que yo no sé nunca cómo resolver y me gustaría que tú me dieras alguna pista tan divertida como las que has dicho hasta ahora cuando yo les digo no es que yo soy médica y la gente me dice médica o médico es lo mismo ¿no? entonces cuando me dicen eso es lo mismo yo me enfurezco porque no me parece lo mismo si él es un señor y yo soy una señora pues es diferente pero para ver si tú me puedes dar otra respuesta ágil para que no se quede eso como que yo me cabreo yo me cabreo y digo pero tío ¿de qué vas? ¿cómo va a ser lo mismo un hombre que una mujer? y ahí paso ya no me meto más bueno yo a eso suelo tener dos respuestas dependiendo del nivel dependiendo del nivel de confianza ¿no? si hay confianza yo siempre digo es lo mismo una golondrina que un golondrino no pues ya está una golondrina es un pájaro para quien no lo sepa porque yo no sé si golondrinos todo el mundo reconoce lo que es pero un golondrino es un acceso de pus en el sobaco así que yo siempre digo es lo mismo una golondrina que un golondrino pero hay veces que no puedes tomarte esa confianza y entonces yo siempre digo si es igual ¿qué más te da decir médica? si es que el argumento no puede ser más sencillo si realmente es igual dime médica si no me dices médica y tienes resistencia a decir dos cosas que según tú son iguales a lo mejor es porque eres consciente de que no es tan igual como dices pero simplemente no tienes que dar la explicación pues entonces dime médica si da igual y ya a ver a eso que te dicen porque eso está más complicado de responder porque ya tienen que reconocer que la resistencia es persona ¿hay alguna pregunta más si queréis exponer oralmente quienes estáis ahí en el en el Zoom ¿no? Ana Buenos días Ay perdón Roberto había en el chat una pregunta sobre la utilización del lenguaje inclusivo en los países de la Unión Europea ahora cuando tú termines Ricardo si quieres la respondo si la persona no está por ahí para leerla o para decirla de viva voz dime perdona nada yo he estado muy bien en el lenguaje inclusivo lo que me gusta mucho es lo que estás diciendo que tenemos que cambiar la forma de pensar para poder hablar diferente pero me gustaría que nos dieras como ciertas ¿cómo hacemos eso en el día a día y más en administraciones pequeñas? ¿cómo cambiamos? porque sí que está claro que toda la gente que estamos en este chat tenemos cierta concienciación y interés pero trabajando cada público lo chulo es tener y saben cómo hacerlo ¿cómo lo hacemos? pues es que a mí me encantaría tener esa lista mágica de palabras que cambias por otra y entonces ya está todo hecho que al final cuando hacemos una guía es un poco eso el intentar decir bueno pues vamos a hacerlo así cuando ya hemos tomado conciencia de la importancia del lenguaje tenemos que poner atención a la manera en la que hablamos ahí hay un tiempo de proceso en el que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras maneras de discriminar porque hablaremos como cada persona habla de una manera las competencias y las habilidades lingüísticas de cada persona son diferentes yo por ejemplo tengo mucha capacidad para hablar con lenguaje inclusivo en castellano puedo apañármela en francés porque más o menos domino el idioma y entonces puedo rápidamente cuando me viene una expresión que yo ya sé que es discriminatoria la puedo cambiar por otra y en inglés pues me las como todas porque mi vocabulario es bastante limitado entonces primero tenemos que ser conscientes de la manera en la que hablamos cuando ya cuando somos conscientes nos sale una especie de alarma un pilotito automático que cuando se te escapa un masculino genérico te hace clin, 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 clin y son tus propias habilidades lingüísticas las que hacen que sustituyas una cosa por otra hay herramientas muy sencillas por ejemplo no sé si el valenciano permite eludir el sujeto junto al tiempo verbal pero en castellano por ejemplo tú puedes decir en lugar de nosotros vamos a comunicar a toda la entidad o vamos a comunicar a todo el ayuntamiento vamos a comunicar a todo el ayuntamiento quita en nosotros y la frase es perfectamente inclusiva o sea fíjate que sencillo hay palabras que casi siempre discriminan cuando dices todo discrimina se convierte en una muletilla decimos todos todo el tiempo en el momento que te das cuenta de que dices todo muchas veces intentas quitarlo y te das cuenta de que la frase no cambia de sentido si tú dices buenos días a todos pues es excluyente si dices buenos días a todos y todas estás jerarquizando a los hombres si dices buenos días a todas y todos qué pesado ya está con el todas y todos y si dices buenos días a quien estás excluyendo es que tenemos tan interiorizado lo del lo del desdoblamiento nosotros si hay una sola mujer decir nosotros ya te está liando el lío pues no lo digas intenta eludirlo siempre que pueda y después vamos a ver qué utilizamos pues si si tenemos que decir qué impersonales utilizamos o cuáles son los primeros que nos vienen a la cabeza gente personas tendemos a decir personas todo el rato y ya persona que persona que persona que y eso también tiene un peligro y es que despersonalizamos la frase de tal manera dejamos de nombrar a las personas por miedo a discriminar y qué pasa con eso que el marco conceptual se queda como estaba si no hacemos expreso lo que queremos nombrar alguna vez quien está escuchando o quien está leyendo no sabe qué interpretar pero en vez de decir pues no lo sé pero en lugar de decir en mi caso pues en lugar de decir los granadinos pues se puede decir la población granadina es tener a mano una serie una serie de recursos de impersonal en las administraciones por ejemplo por escrito lo tenéis muy sencillo porque el uso del impersonal en el lenguaje administrativo es muy común entonces en lugar de decir el usuario deberá solicitar no sé qué se solicitará tal para solicitar no sé qué cuando estás hablando pues eso ya son las habilidades lingüísticas personales no de que hablen mejor o peor sino de la toma de conciencia que tienes y lo que tu cerebro es capaz de llevar a la velocidad suficiente para para poder reproducirlo y aquí hay que tener súper claro que nadie nace aprendida o nadie nace aprendido todo el mundo pasa un proceso a mí se me siguen escapando masculinos genéricos pero si a mí se me escapa un masculino genérico yo he hecho partícipe a las mujeres de lo que hablo de tal manera que no cabe duda de que me estoy refiriendo a mujeres y hombres cuando tú has nombrado una vez a las mujeres y a los hombres o se han nombrado estás hablando de colectivos y has dejado claro a qué colectivos te refieres ya no hace falta estar repitiéndolo todo el tiempo entonces en cuanto a esas pequeñas cosas se tienen en la cabeza de manera presente tu cerebro te trae a la lengua cada vez con mayor velocidad las herramientas pero es que no hay una palabra que se pueda cambiar por otra en todos los casos ojalá pero es muy difícil hay esos pequeños trucos cuidado con el todos cuidado con el nosotros utiliza impersonales di a veces mujeres y hombres si tú dices periodistas mujeres y hombres se han convocado o se convocaron el día tal para pues ya no tienes que decir los periodistas quitar los artículos o quitar los determinantes es muy sencillo y también hace mucho más fácil cuando se está hablando un truco muy socorrido y que funciona súper bien para que la gente no remueva el culo en la silla como yo digo que es cuando dices pues señoras y señores buenos días y entonces al decir señoras y señores tú ya ves que la mitad de la gente que hay sentada enfrente ya no empezas con el lenguaje inclusivo y lo sabes pues hay una cosa que funciona muy bien y es quitar esa y no sé que tiene la y esa y esa conjunción copulativa que no sé si se sigue llamando así o le han cambiado el nombre es la que tiene la culpa no es el indoeuropeo que dice la red es la conjunción copulativa tú cuando estás hablando dices señora señores buenos días y la gente no se revuelve es muy sencillo cuando estás hablando hacer ese inciso de no ponerla ahí y poner una coma mental probadlo cuando tengáis que dirigiros a un público y veréis que bien funciona os estoy dando mis trucos esto no sé yo si está bien María habías dicho que ibas a retomar una pregunta del chat sobre la Unión Europea sí porque me decían que si se está utilizando el lenguaje inclusivo en los países de la Unión Europea y si es con mayor o menor implantación que en España no conozco al detalle todos los países de la Unión Europea pero en general en general es esto ese pequeño avance en los países nórdicos de crear un pronombre neutro que se utiliza en la guardería para designar de manera conjunta a niñas y niños aunque parezca que no y a pesar de la RAE y para su dolor España está liderando el lenguaje la discusión y la conceptualización también sobre el lenguaje inclusivo en toda Europa en unos sitios porque no se entiende bien lo que es en otros sitios porque la gente es todavía más carca y su academia son todavía en todos los países donde hay academias de la lengua en Italia en Francia las resistencias son tremendas igual que aquí sin embargo el trabajo que se ha hecho con el español de conceptualización y el avance feminista no tiene comparación en ningún país vamos por delante pero con mucha diferencia con mucha diferencia nuestra legislación también nos ampara y en otros sitios no porque muchas veces y he visto que también había una pregunta relacionada que me decía a ver muchas veces nos piden Ana Molto decía muchas veces nos piden justificaciones normativas y una ley orgánica por lo visto les parece poco que 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 recur y me pregunta que qué recurso utilizo yo ante ese nivel de negacionismo bueno si estamos hablando de administraciones públicas tenemos la ley orgánica de igualdad es que la ley de 2007 compele en un artículo me parece que es el 27 pero puede que me esté equivocando a lo mejor es el 28 a la utilización del lenguaje no sexista por los poderes públicos a mí lo que me alucina es que de 2007 hasta hoy en el BOE todavía no haya más que unos tímidos intentos de lenguaje inclusivo y que a veces lo apañen con esa colectilla de en el caso de que no se utilice en colectivo se utilizará el masculino genérico para aludir a todas las personas a mujeres y a hombres perdona eso es lenguaje inclusivo pero por qué me estás contando ya tenemos una ley tenemos una ley orgánica de igualdad que obliga a la televisión pública a la agencia EFE y a los poderes públicos a utilizar un lenguaje no sexista de manera expresa pero es que además tenemos la constitución con un artículo 9.2 que obliga a las instituciones públicas a remover los obstáculos para la igualdad real y efectiva o sea si les parece poco un artículo de la constitución y una ley orgánica pues entonces a lo mejor es que las resistencias no son legales sino ideológicas a lo mejor no digo yo que lo sea Muy bien vamos a dar paso a un par de preguntas más para ir cerrando hay alguna por ahí en el chat respecto ya habías comentado tú antes lo de ir añadiendo vocales pero hay una pregunta al respecto concreta que dice algo al respecto las resistencias es que veo desde aquí alcanzo mal a ver a ver la pantalla ¿cómo afecta a lo ya avanzado en materia de lenguaje incluir a las mujeres por la presión que hay ahora mismo con todo lo que ha venido con el género el transgenerismo etcétera cambiando las vocales María Pues yo creo que cuando se tiene claro qué es lenguaje no sexista qué es lenguaje inclusivo y cuáles son las herramientas lingüísticas que producen la discriminación pues yo creo que es que no hay ningún tipo de confusión el problema está en que hemos querido de esos tres escalones que yo decía toma de conciencia práctica de herramientas y fluidez o aprendizaje de herramientas y fluidez pues hay quien no ha tomado la conciencia y quiere llegar a la fluidez y la única forma fluida sin pensar sin tomar conciencia y sin aprender la única forma fluida que hay de utilizar un lenguaje supuestamente inclusivo es poner vocales que ya no las sabemos entonces claro es súper sencillo ¿cuál es la idea? pues la idea está en que de la misma manera que todos no es genérico por más que se nos diga que lo utilicemos como tal porque si fuese genérico qué necesidad habría habido de un femenino si ya hubiese habido un masculino genérico si es que su propio nombre lo dice el masculino es masculino si no estamos en un genérico que no nos nombra ¿por qué íbamos a estar en un neutro que no nos nombra? entonces todos los colectivos tienen derecho a elegir la manera en la que son nombrados incluidas las mujeres entonces yo no tengo por qué permitir que a mí me vuelvan a esconder tú quieres nombrarte con la E como si te quieres nombrar con la Y a mí me da igual pero a mí me nombras ¿por qué? pues porque tengo el mismo derecho que tú es que si no volvemos a estar en esa situación de apártate que ha llegado alguien que lo necesita más exactamente lo mismo que nos hacen a través de perdón del masculino genérico que tú quieras utilizar la E para tu colectivo perfecto pero que no me digas cómo se nombra el mío que ya he decidido yo cómo nombrarlo y lo quiero nombrar de esta manera que tú quieras ponerte una etiqueta o cuatrocientas porque consideras que esa es la forma adecuada para tu colectivo bien pero que a la mía no le ponga a mi colectivo no le ponga que cuando hemos llegado a nombrarnos no hemos llegado a renombrar a los hombres los hombres se les siguen nombrando como se les nombraban y todos los intentos de nombrar de nuevo dejan a los hombres ahí en su lugar en su espacio simbólico en su espacio primordial y jerarquizado y daros cuenta que se dice todos todas todes y al final se pone el masculino delante y a veces se dice todas todos todes y vuelve a dejar a la E al final que no soy yo la que pone la E al final si quieres romper con la norma rompe también con la norma gramatical y empieza pues yo que sé en otro orden no en el que te dicen que tiene que ser es que hasta para romper el sistema pensamos dentro del sistema no se nos ha ocurrido nombrar lo neutro con una consonante ni con una Y que se puede leer perfectamente la hemos nombrado con una vocal porque como nos han dicho que va de vocales entonces al final es darnos cuenta y hacer entender que tenemos exactamente el mismo derecho a nombrarnos nosotras que otros colectivos a nombrarse a sí mismos entonces tú nómbrate como te dé la gana y yo me nombraré como yo quiera que yo no tengo que dejar de nombrarme para nombrar a nadie sino al final pues estamos haciendo lo de siempre apartaros que hay alguien que lo necesita más no perdón ya está bien yo creo que nos hemos ganado el derecho a ser nombradas y a nombrarnos como queramos porque hasta ese derecho el de nombrarnos a nosotras mismas nos lo hemos tenido que ganar y nos lo hemos ganado vamos a dejar que nos lo quiten faltaría más bueno María muchísimas gracias por todo lo que estás contando y lo que estamos aprendiendo a mí hay un tema que te quiero plantear ahora si no hay otra palabra por ahí y es que estamos hablando del lenguaje doblemente articulado del lenguaje de lenguas del castellano del valenciano pero qué hacemos con el hipertexto qué hacemos con la tecnología que cada vez que nos tenemos que registrar en algo volvemos a ser usuarios donde sabemos que hay esa deficiencia de mujeres en las carreras STEM donde no hay mujeres haciendo código cómo hacemos esto porque incluso en una administración como es el caso de la diputación tenemos las sedes electrónicas toda la relación con la ciudadanía a modo electrónico vamos a ver cómo podemos ir encajando un lenguaje no sexista y el tecnológico quién está trabajando en esto María yo lo llamo los algoritmos señoros que como se en mi pueblo se dice si no hay mata no hay patata pues con esto pasa igual si no hay mujeres que programen si no hay personas con conciencia de la discriminación que se produce a través del lenguaje sean mujeres o sean hombres programando difícilmente se va a poder corregir pero las administraciones públicas hoy quienes más sencillo lo tenéis porque podéis poner las condiciones de a las personas a las que contratáis el servicio yo no puedo ir a telefónica o a una empresa de telefonía o a la empresa que me suministra el agua o la luz a decirle ponme usuaria pero las administraciones si tenéis la capacidad de decir a las empresas a las que se contrata o al personal que hace todas esas gestiones electrónicas es decir si no se utiliza un lenguaje inclusivo pues tú no puedes tener este contrato o sea las administraciones públicas siempre lo tienen muy sencillo los contratos tienen que incluir necesariamente una cláusula en la que esas empresas tengan que hacer un uso de lenguaje inclusivo y si no saben hacerlo pues que aprendan a hacerlo porque los organismos públicos hacen cursos gratuitos en los que se enseñan ni siquiera estoy diciendo que se apunten a los míos las administraciones públicas hacen cursos gratuitos sobre el manejo del lenguaje inclusivo si una empresa tiene que contratar con la administración pública de la misma manera que yo tengo o yo he tenido que aprender para trabajar con administraciones a hacer facturas electrónicas mandarlas por el FACE utilizar las páginas web de los 200.000 ayuntamientos de este país cada una distinta si yo lo puedo hacer una empresa que se dedica a eso tiene que tener sí o sí la capacidad de hacerlo y si no en vez de lugar de contratar con la administración pública pues que contrate con la gente de su pueblo o sea que las administraciones lo tenéis muy sencillo ¿qué estamos haciendo desde el feminismo? estamos diciendo una y otra vez que la falta de estamos intentando hacer visible el problema para empezar la falta de mujeres en programación la falta de mujeres haciendo código hace que todos tendemos a pensar que la ciencia es neutra pero la ciencia tiene los sesgos de las personas que hacen ciencia pues en este caso es igual los códigos tienen el sesgo de las personas que hacen el código y si lo que hay son señoros haciendo código yo estoy aquí con yo estoy aquí completamente de acuerdo con el escritor Carlos de la Fe que hizo una apreciación muy chula que dijo que señoros tenía que ser un epiceno y que pudiera designar a mujeres y a hombres pues si son señoros quienes hacen código pues obviamente lo que salga va a ser sexista lo que tenemos que trabajar es para que eso sea visible y para que todas las resistencias a que las mujeres trabajen en los espacios tecnológicos y científicos desaparezcan y eso solo se puede hacer con educación no hay otra forma cada vez hay menos mujeres en las carreras científicas es penoso en la ingeniería informática cada vez hay menos mujeres también y se está intentando trabajar en ello desde hace mucho tiempo pero no es algo que se pueda trabajar de manera aislada hay que empezar desde el cole si los libros de texto si los currículas no tienen mujeres el hacer un día de mujeres en la ciencia no sirve para nada porque tú has estado toda la vida estudiando sobre científicos no sobre científicas no las tienes como referentes somos otra vez como la ciencia y las mujeres haciendo ciencia y esto pasa igual es verdad que a falta de pan buenas son tortas y dices bueno pues que haya un día de mujeres en la ciencia que haya un día de tecnólogas que haya un día de niñas en la ciencia ya pero eso no se arregla sí porque volvemos a hacer lo que hay aparte lo que se tiene que estudiar fuera del canon tenemos que ser parte del canon y ahí es donde está el trabajo principal si no va a ser imposible pero desde luego las administraciones cuando vayáis renovando vuestras concesiones creo que os lo deberíais de plantear cada una en la medida de sus posibilidades porque más efectivo que eso no hay nada llegadas ya llevamos un buen rato desde que María empezó a darnos su charla si hay alguien que tiene una pregunta urgente que hacer que la haga es su momento porque vamos a ir cerrando este este zoom muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla este material que tenemos ahora la oportunidad de hacer en manera sincrona lo vamos a editar y va a estar disponible en buena parte en la web de diputación a partir seguramente de mañana hoy tienen que trabajar así que muchísimas gracias por vuestra asistencia respecto a María María yo no quiero decirte ni adiós ni hasta luego o sea tú tienes que venir en algún momento a Castellón porque todas esas llamadas de teléfono que hemos tenido que contestar estos días que querían venir a verte en algún momento habrá que resolverlo y sí que querría que nos comentases aparte de esto que yo he leído como currículum de tu trayectoria profesional ahora mismo en qué cosas te estás moviendo estás preparando otro libro sabemos que sigues con tus participaciones en distintos medios de comunicación alguien había puesto en el chat qué hace una abogada metida lingüista de la igualdad bueno pues estas cosas cuéntanos un poco en qué momento estás ahora bueno esta abogada metida en cosas de lingüística era una friki de los diccionarios desde su más tierna infancia entonces cuando yo me aburría y leía el diccionario bueno el diccionario en mi casa había una enciclopedia Larus la enciclopedia no había otra pues la enciclopedia Larus yo me la había leído antes de terminar la EGB o sea con 13 años yo me la había leído de cabo a rago para mí el diccionario era el compendio de todos los saberes y claro cuando empiezas a tomar conciencia feminista y a mirar cosas en el diccionario y decir pero 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 eso ya te sorprende ¿no? pero no sabes darle mucha explicación porque de todos los espacios del feminismo yo creo que al lenguaje casi llegamos en el último lugar porque tenemos esa idea de que total hay cosas más importantes ¿no? como si algo importante se pudiera hacer sin palabras pero bueno el caso es que yo llegué por eso yo llegué porque empecé y tú lo decías antes Ana a encontrarme en las formaciones que hacía primero sobre la ley de igualdad después sobre yo he hecho formación desde toda la vida no sé ya ni desde cuándo entonces hacía formaciones sobre la ley de violencia de género la ley de igualdad la normativa europea de igualdad en 2003 pues empecé con la evaluación de impacto de género que hubo que incorporarla a la legislación española por mandato europeo y cuando se hablaba de lenguaje inclusivo yo me encontraba con mucha resistencia algunas de las cuales compartía y es desde mi propia experiencia de lo que me sirvió y de las herramientas que he tenido que ir adquiriendo para poder hacer una formación en la que la gente no estuviese no estuviese todo el tiempo desagusto y no estuviese todo el tiempo sin escuchar solo porque se obcecaban en el lenguaje inclusivo ya no querían saber nada más tuve que empezar a buscar algunas herramientas divertidas para trabajar el lenguaje para que cada quien se hiciera preguntas y tomara conciencia por sí y esto viene a lo que estoy haciendo ahora que tampoco se me olvida y es que a través de ese proceso fue cuando yo encontré todo lo que ahora está en esos dos libros que recopilan toda mi experiencia en todos esos años y en el que estoy trabajando ahora va a recopilar todas las herramientas prácticas un poco más limpias de teoría por así decirlo con mis ejemplos de aquella manera porque yo soy como soy y no puedo ser de otra manera con mi con mi manera de contarlo pero con todos esos trucos que me pedís todo el tiempo y que son distintos para cada para cada colectivo no es lo mismo para el colectivo jurídico que para una traductora o un traductor que para la administración así que estoy intentando hacer y yo creo que va a salir muy chulo un manual que tenga todas esas herramientas con un apoyo divertido pero también práctico que se salga de los excelentes manuales de utilización de un lenguaje no sexista que ya hay pero que al final no te sirven para derribar las propias resistencias ni las resistencias ajenas son una herramienta para trabajar solamente pues yo quiero hacerlo todo a la vez veremos si sale a la vez asesoro a los equipos de comunicación del Instituto Canario de Igualdad en comunicación inclusiva no solo lenguaje sino también imagen toda la comunicación he estado formando a la Radio Televisión Canaria y tengo previsto formar en seguir haciendo una formación sobre esa guía que tú has dicho antes para el Consejo Insular de Menorca para trabajar con familias que tienen hijas víctimas de violencia de género pero también algo muy novedoso y es hijos que han ejercido o ejercen la violencia de género que es un colectivo que está dejado ahí un poco de lado porque parece que da mucho miedo trabajar con él y esa guía se dirigía también a las familias que tienen hijos que están ejerciendo violencia y me voy a hacer formación presencial en el segundo semestre sobre ese tema a Menorca así que estoy súper ilusionada por supuesto la formación en lenguaje inclusivo omnipresente y esos son todos mis planes porque ya tengo la agenda llena hasta mitad de 2022 esto va que vuela señal de que interesa estoy muy contenta la verdad yo creo que como nosotros también me contentas aquí en Castellón de haber podido estar escuchándote amenazo con visita presencial sí, sí, sí me consta ¿verdad? yo creo que las personas que estáis ahí queréis que venga María haced una señal queréis que venga María haremos haremos lo posible bueno pues muchísimas gracias nos despedimos aquí y bueno seguiríamos toda la mañana pero como tenemos otras muchas cosas que atender pues a ello nos vamos a dedicar que os vaya bien el verano a todas a las que no nos encontremos y María encantadas de haber estado escuchándote y aprendiendo muchísimas gracias a la diputación de Castelló por la invitación porque siempre es un placer a mí me gusta especialmente trabajar con las diputaciones porque el ámbito local es mi preferido el trabajo que hacéis las diputaciones me parece muy importante y ese apoyo y ese soporte que se da a la población que en España es tan importante son esas poblaciones un poco más pequeñas que siempre están tan olvidadas me parece fundamental así que me hace una ilusión especial muchísimas gracias por la invitación pues estupendo un saludo a todas adiós gracias